¿Cómo es importante que han tenido el arte, pero muy particularmente la música en la construcción de la paz y cómo sigue generando transformaciones sociales importantes en distintos escenarios del mundo? Pues hoy la conferencia se llama Música y Construcción de Paz, esta primera conferencia del día. Está a cargo del Dr. Craig Robertson. El Dr. Robertson es doctor en Sociología Musical de la Universidad de Exeter en Reino Unido. Su campo de investigación es el de la música y la transformación de los conflictos y tiene investigaciones en música y diáspora, en música, comida e identidad y en procesos de construcción de paz en Bosnia, Herzegovina y en África. Es friday. Note that none of these conclusions even mentions peacebuilding. Why is that? Well, let me just take you on my own little personal journey into the research into music and peacebuilding. The question of music's influence on behaviour apart from the music industry first sprang to mind when I was a secondary school music teacher a few years ago, feeling frustrated at the then UK governmental focus on the teaching of music as an industry rather than an art. I felt from an early age that music experience was not about money but rather about connecting the personal with the social and the physical with the mental. This attitude may go some way to explain why I'm not a full-time professional musician since musicians are not generally hired on the basis of their desire to connect, but it does explain why I chose to teach. I wanted to help enable children, especially children in deprived inner city areas in London, to have the opportunity to have these musical tools to connect with each other and others around the world through musical activities. So that was the national anthem, clearly. of course there wasTim. I would like to go to that moment, how see if I went through theWS working to hear it, start over. Let me, let me help you apps, let me, let me, let me開心, let me,etics, let me, spreading, let me Mubarak Un valor muy importante por la preservación de las culturas, de las tradiciones de esas regiones, además combinándolas o haciendo que interactúen con las identidades de las personas que tienen distintas características y también culturas. Gracias. Nuestro primer panelista de hoy es el señor Diego Escobar, me voy a pedir que vaya subiendo al escenario mientras lo presento. Diego Escobar es músico con grado en filosofía y ciencias sociales, director general de desarrollo sectorial y vinculación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en México. Buenos días, bienvenido, puede seguir. Tiene a su cargo el programa Ecos, que en Jalisco promueve el aprendizaje formal de la música como una herramienta para el desarrollo social. Nuestra segunda panelista de la mañana es Odile Geikier-Catiz, directora de teatro, cineasta, actriz y activista de Ruanda, creadora, buenos días, y el de Guadalajara. El programa Ecos, que significa Iniciativa de Mujeres, que representa un proyecto visionario animado por la intención de configurar una cultura reparadora del recuerdo después del genocidio ocurrido en ese país. Bienvenida. También participa en este panel la señora Paola Andrea Navia Casanova, ella es antropóloga colombiana, líder dedicada al acompañamiento de procesos culturales enfocados en la manifestación de músicas de marimba y cantos del Pacífico del Sur de nuestro país. La Red de Cantadoras del Pacífico Sur es un programa de desarrollo cultural regional cuyo fin es promover la organización y el liderazgo de agrupaciones, cantadoras y cantadores, destacando los elementos simbólicos de la región, también elementos espirituales y de cohesión social de estas prácticas artísticas comunitarias y en el liderazgo de Brasil. Y la moderadora de este panel de música de identidad en entornos comunitarios es la señora Gretchen Amilson, música directora de Relaciones Internacionales del Conservatorio Nacional de Música y Danza de París. Fue vicepresidenta de la Asociación Europea de Conservatorios y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Consejo de Música Europeo. En los últimos 20 años ella ha dirigido y ha ayudado a promocionar el Conservatorio Nacional de París a través de una extensa red mundial de organizadores de organizaciones de actividades culturales y educativas. Así que, bienvenidos a todos. ¡Gracias! 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 Primo hermano, primo hermano a Dios, se va y no te ha, solito con Dios, se va y no te ha, solito con Dios. Y el que está llorando, déjenlo llorar, que aquel que se muere, ya no vuelve más. Y estos dos pelones, que están encendidos. Estas son las pelas, las de la otra vida. Estas son las pelas, las de la otra vida. Adiós, primo hermano, primo hermano a Dios, se va y no te ha, solito con Dios. Te va y no te ha, solito con Dios. ¡Gracias! Gracias. 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 La Providencia nace el 5 de noviembre del 2014. Tiene un promedio de 60 niños. El Ecos de Valle es un coro, se trabaja con flautas y guitarra. Tenemos un gran equipo, maestros con trayectoria y maestros con mucha vocación de servicio. Mi nombre es Luis José Martínez Barba, yo soy el director de la Escuela de Ecos. Los niños, se trata de hacer niños más felices a través de la música, ¿verdad? A través de este aprendizaje, ellos pueden obtener un desarrollo muy integral, no solamente artístico, sino que desarrollan sus capacidades intelectuales, pueden desarrollar diferentes valores. Mi nombre es Marcela María Chávez Domínguez, soy maestra del ensamble de flautas. Ecos es un programa que está buscando la integración de niños, adolescentes, jóvenes, en la comunidad a partir de la música. Y hay que aprender a convivir, hay que aprender a acelerarnos unos a otros y a saber que esta diversidad hace una magia maravillosa tanto en la música como en la vida. Se percibe un ambiente de más comunidad, un ambiente más integrado, algo que también hemos notado es que las mamás, principalmente, o sea los papás, pero principalmente las mamás, se han involucrado con ese proyecto. Los artes de canto y eso, hay muchos errores que los enseñan a respetar los modos, respetar a los demás, a ser más amigables, a valorar lo que tienen. Yo llamo a María Brabante Guillén Muñoz, soy mamá de Anaís. Pues Anaís como que no era muy insociable. Ya ahora, de cuando empezó a ir a las clases de música, sí, como que es más de esa vuelta, ya como que no es igual de ti, mira. Hasta en esta forma, ya tienen otros hábitos los niños. Y a muchos niños se ven más formaditos, ¿no? Mi nombre es María Inés Donalí Catrías, soy mamá de Mayra Pilar. Y a los hijos no sé qué gusta lo saben que de maravilla se traen ellos en los colegios, ¿no? Y esto, la música, si le han hallado un talento, pues yo quiero apoyar. Yo sé que los niños, por lo que hay desde niños, por lo que hay. Si ellos quieren más como caso, como que morarnos, pues, mejoramos. Sí, hay que ver con mujeres de ellos que lo disfruten mucho, pues que es muy divertido, es algo muy bonito. Y muchas gracias por dejarnos aprender este rey de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, ustedes vieron el núcleo, una de 37 escuelas que hay hoy abiertas en Jalisco. Ecos es un programa que instala escuelas de música en colonias o barrios de pueblos en los que hay pocas o nulas opciones recreativas y formativas, además de las opciones del sistema escolar. Y es un programa que invita a los niños que están y que son parte del sistema escolar en Jalisco, que tienen entre 6 y 16 años, a diversas actividades de formación musical. Los núcleos ofrecen una gran gama de servicios o de opciones de ensambles, mayoritariamente porque los maestros y las especialidades regionales, digamos, no son las mismas en todos lados. Tenemos algunas orquestas sinfónicas, algunas bandas sinfónicas, tenemos ensambles de mariachi, y tenemos ensambles como el que vieron hoy, que es un ensamble de flautas, guitarras y coro. El caso de Valle de Guadalupe es interesante, es un municipio que no es particularmente violento, no ha sido particularmente tocado por la ola de violencia y de crimen organizado en Jalisco. Vieron la casa de los niños, hay televisión, hay un sofá para estar en una especie de cuarto común, pero no es esa, digamos, es una gran diversidad de realidades sociales en las que viven estos niños. Tenemos dos núcleos en el norte del estado de Jalisco, en la Sierra Huichola, en pueblos que están a 6 horas de la cabecera municipal del municipio de Mesquitíc, que a su vez está a 4 horas de viaje de Guadalajara, entonces llegar ahí toma día y medio, como en Colombia no son ajenos a este tipo de distancias y tiempos. En fin, es un programa muy padre, muy amplio y tenso, y bueno, quiero dejarlo hasta ahí, para entonces seguir con mis compañeros y después tratar de tener una discusión sobre algunos temas que creo que son muy pertinentes. Y ahora vamos a pasar a Paola, con cantadoras del Pacífico Tzú. El amor del Pacífico es muy alegre, nosotros nos identificamos por la alegría, el compañerismo que uno tiene, ya sea de alegría, sea de tristeza, siempre la mujer está ahí, ya porque uno, la mujer que es trabajadora, pues, como te dijera, la muerte del Pacífico no está tenida. Una cantora es una sabedora, una mujer que posee, que guarda muchísima riqueza ancestral, es una guardiana de la tradición, es una matrona, cuidadora, curandera, porque la opción de la cantadora no es únicamente cantar. Es una persona tal como soy yo, que nosotros, yo canto uga, canto curulao y canto alabao. Para mí era muy bonito, muy cantante, muy significativo. Ser cantadora es porque uno se lo ve en la sangre, uno escucha un ojo y vea, hemos dicho, dale, con un estilo, dale, porque no es que suena, no es que suena, no es que suena. Para mí es un orgullo que haya muchas mujeres cantadoras, porque lo que se necesita es que la traición no se pierda, y que cada parte se vaya multiplicando. Es importante cantarle a la paz, porque precisamente nuestro mundo, nuestra gente, lo que necesita es paz, y la paz tiene que estar en el corazón. Si está en el corazón, obviamente lo que yo vivo, lo que yo respiro, lo que yo canto, va a ser paz, y lo voy a transmitir a través del canto. Pienso que a través del canto se resiste a diario y se manifiesta cómo vivimos acá en el Pacífico, eso lo hacen las mujeres, cómo las mujeres lloran a sus muertos en este tema del conflicto, cómo las mujeres construyen y reconstruyen su tejido social. Que ve que es la vida, si un vendaval, qué hermoso este evento, con canciones tradicionales. Yo no canto con cuadernos, ni con oa de papel, yo canto con mi demorio, porque yo me dio esta vez. Desde Iscuandé navegando las aguas territoriales, para llegar a este encuentro de víctimas tradicionales. Los mareños, pescados, llevan una red que se va pegando el pescado, y entonces esta red de cantadoras también con una red que se va pegando. Ahora ustedes han visto unas caras, cuando le toque otra vez van a ver otras caras diferentes, porque uno las va llevando y se va pegando la red. ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Y muy agradecida con el Señor por estar aquí, representando a todas las mujeres y hombres del Pacífico, que a través de sus cantos y música resisten y reivindican también su papel dentro de todo el contexto sociocultural. Lo que acaban de ver es un video, un pequeño video documental de nuestra última fase de fortalecimiento. Nosotros venimos trabajando desde el año 2008. Pero antes de todo decirles que nuestro máximo recurso dentro de todo lo que es no solo la red de cantadoras, sino el resto de mujeres y hombres que cantan y hacen música tradicional, es la espiritualidad. Y ese es nuestro recurso más importante y es el que nos mueve, nos convoca y nos hace responsables de una manifestación que tiene varias conductaciones dentro de nuestro territorio. La red es un conjunto de personas y o agrupaciones que se reunieron de manera voluntaria para evidenciar, para preservar y conservar las músicas de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico Sur colombiano, que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2010. Son muchas historias, muchos recorridos, muchos avances, muchos logros, pero puntualmente quiero destacar tres cosas importantes para luego continuar con nuestra conversación. Bueno, principalmente contarles que la mujer del Pacífico es el pilar fundamental de nuestras familias. y es esta mujer la que ha sostenido de generación en generación todo lo que somos, nuestra historia, nuestra memoria. En ese orden de ideas, con la declaratoria, el elemento o el instrumento marimba siempre fue muy representativo y un elemento de cohesión social. Y muy visible, porque detrás de la marimba también hay unos luthieres, hay unos constructores, hay una historia, hay una selva, hay una conservación de esa selva. pero el tema vocal, el tema de sonoridad, el tema del canto, siempre, en su mayoría, ha sido conocido y ha sido mostrado por las mujeres cantadoras. Entonces, la red de cantadoras nace para exaltar el papel de la mujer en todo ese complejo cultural y mostrar que la voz es la que permite, a través de sus sonoridades, mostrar nuestra memoria, nuestra historia, nuestra cotidianidad, con esa espiritualidad que siempre nos ha caracterizado. La red de cantadoras nace para eso, para reivindicar y exaltar el papel de la mujer cantadora. No excluimos al hombre, pero pensando en esa dinámica y en la dinámica que vivíamos en mi municipio, Tumaco, Nariño, donde la danza se imponía por encima de la música y las mujeres eran vistas como simples acompañantes de esos espacios de danza, de esos espacios culturales comunitarios, caracterizan también a nuestras comunidades. Llegó el momento de decir, bueno, las mujeres somos las responsables de la crianza, de la transmisión de los conocimientos, de cantar, de la solidaridad que hay desde la vida hasta la muerte, y que ellas también lograran autorreconocerte, autovalorarse y dar un lugar importante, el que siempre han tenido dentro de nuestras comunidades. La mujer cantadora es una mujer luchadora, apasionada, fuerte, trabajadora, como lo decía una de nuestras máximas líderes, Pilar Montaño, ella es muy conocida en nuestro territorio como la prima hermana, ella es nuestro agujón, nuestra aguja, la que siempre está manteniendo la relación constante en todo el Pacífico surcolombiano. Y ella decía precisamente eso, la mujer cantadora o la mujer del Pacífico es una mujer trabajadora, luchadora, resistente, es la portadora y la que mantiene el blindaje y esa coraza para proteger nuestro territorio. Creo que en ese orden de ideas, nuestra música, esa manifestación se convierte en una manifestación política para el cambio social, donde una mujer resiste y también llama a los derechos que nosotros tenemos como habitantes y pilares del Pacífico. Entonces, quería hacer esa aclaración para que continuemos y le demos espacio a Odín. Gracias. 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 Gracias.